hola qué tal amigos sean bienvenidos a este nuevo vídeo chicos hoy les voy a enseñar a cómo darle la apariencia pues de un poco phone o de un xiaomi a tu dispositivo huawei o a tu dispositivo android cualquier dispositivo que tengan android con tan solo descargar pues estas aplicaciones que te voy a dejar en la descripción de este vídeo para que las descarguen podrás darle esa apariencia para ello aquí cuento con cuatro aplicaciones tengo aquí pues el dock de notificaciones tenemos el td los iconos tenemos aquí pues lo que es el tema y tenemos una aplicación para buscar los fondos de pantalla de este dispositivo o mejor dicho los fondos de pantalla que caracterizan a pues xiaomi en este caso primero lo primero que vamos a hacer es vamos a aplicar el tema como pueden ver es un tema bastante recomendable vamos a darle permitir es un tema muy 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 pero que muy bueno realmente muy estable uno de los mejores temas que podrías encontrar en la play store vamos a ponerlo como predeterminado el tema bien ya está como predeterminado ahora vamos a proceder pues a cambiarle lo que son los iconos algo que me gusta este tema y es que pues tiene también integrado el modo oscuro completamente pues que puedes instalar los ningún tipo de problema bastante fácil y sencillo como pueden ver aquí podemos poner el fondo oscuro o negro y o aquí puedes regular pues la transparencia de el fondo en este caso me gusta lo voy a dejar así oscuro ok ya se aplicó ahora vamos a instalar pues lo que son los iconos y tienen los iconos del sistema tiene iconos de mi 10 y 11 vamos a aplicarlo pueden ver bastante sencillo vamos a aplicarlo de mi 11 vamos a darle aplicar y como pueden ver ya los iconos han cambiado pues se han puesto más pues son mucho más similares a lo que es un xiaomi también podemos cambiarle lo que es el tamaño de los iconos si queremos vamos a a personalizar el diseño como pueden ver aquí podemos cambiarle dice small y medium large que es grande y xl pues que es mucho más grande vamos a dejarlo aquí en medium y como pueden ver ya pues han cambiado de tamaño ahora vamos a lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar lo que es el fondo de pantalla vamos a buscar la aplicación para aplicar el fondo de pantalla vamos a darle a permitir y vamos a escribir esta aplicación yo hice un vídeo anteriormente que ustedes pueden descargarlo pues pueden descargar la aplicación se la voy a dejar de todos modos en la descripción de este vídeo para que la descarguen como pueden ver aquí nos salen pues todos los fondos de xiaomi vamos a poner este que es bastante pues es muy muy famoso vamos a darle a home screen y como pueden ver ya se ha aplicado guau realmente se ve magnífico como pueden ver ya está tomando pues lo que es la forma de de mi oa y en este caso vamos a parece más un poco fondo realmente se ve magnífico se ve muy bien vamos ahora a a lo último que es cambiar lo que es la barra de notificaciones para que pues le dé una apariencia mucho más similar a lo que encontraremos en un poco fondo vamos a a buscar la aplicación para ello que ya la he descargado se la voy a dejar en la descripción de este vídeo se llama mi control center vamos a entrar en la aplicación vamos a darle los permisos es accesibilidad el teléfono pues nos va guiando vamos a darle también este permiso y permitir como pueden ver ya está aquí pues nos muestra cómo se vería tiene varias formas y tenemos esta forma que tiene y también tendremos esta otra forma que es la que tenemos que tenemos también ahora vamos a cerrarlo como pueden ver ya tenemos la apariencia de lo que es un poco fondo en nuestro dispositivo android sin ningún tipo de problema en unos que otros minutos ya pudimos conseguir esta apariencia tan hermosa si desplazamos la barra de notificaciones como pueden ver se ve hermosa aquí tenemos lo que es el control center de miuai o xiaomi totalmente sencillo fácil sin ningún tipo de problema miren lo hermoso que se ve realmente algo que me gusta y es que ustedes también pueden personalizar este este fondo este esta barra de notificaciones la pueden personalizar sin ningún tipo de problema pueden como ustedes quieran pueden personalizarla y pues darle la apariencia que ustedes quieran así que sin nada más que decirles chicos espero que les haya gustado este vídeo si ha sido así no olviden suscribirse y darle like de todos modos yo se lo voy a dejar en la descripción de este vídeo para que ustedes pues descarguen esta aplicación o pues la tengan la usen caso de que quieran y sin nada más que decirles ahora hasta un próximo vídeo chicos gracias bye